Hola mis queridos y apreciados suscriptores, bienvenidos nuevamente a este su canal. Hace unas horas, de lujo, así será la cuna y la habitación del bebé de Melina Ramírez y Mateo Carvajal. Hoy estamos haciendo todo el tema de la habitación del bebé, dijo Melina, que ya tiene más de 8 meses de embarazo. Además, contó que quería dejar todo listo antes de viajar a Medellín, ciudad donde nacerá el hijo que espera con Mateo Carvajal. La pareja compartió una imagen del lugar donde reposará su primogénito. Famosos luego de haber estado en el reality El Desafío Superhumanos, la pareja suma varios millones de seguidores en redes, como Instagram. Allí Melina, sobre todo, ha tenido que enfrentar comentarios relacionados a su embarazo. Y es que, si bien ha sido muy abierta con todo lo que vive, no han faltado las críticas. Sin embargo, la pareja no se desanima y comparte momentos de alegría. Por ejemplo, sus fans le han preguntado mucho por la habitación del bebé que viene en camino. Melina publicó un boomerang donde mostró una parte del cuarto y dejó ver la cuna de Salvador. Por lo que se puede ver, la cuna será de color crema, un tono conocido por ser relajante, es segura, tiene varios cojines para la comodidad del bebé. Y cuenta con seis grandes cajones, preferido por muchos diseñadores de interiores para lugares del hogar, como las habitaciones. El pequeño nacerá dentro de algunas semanas. Estimado público, recuerda, dale click y suscríbete a nuestro canal para más videos. Adiós.